¡Chiva! 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 ¿Qué es lo que se informa en este comunicado? Bueno, el equipo ha dado a conocer la lista de transferibles ya de manera oficial. Aquí está el comunicado, lo estamos viendo íntegro, muy concreto, muy al grano, dirán algunos, muy escueto, firmado o fechado con el día primero de junio. Y esta es la lista, chiva hermanos. Bueno, ya sabíamos que se iba Yair Pereira, ya estaba anunciado, era un secreto a voces, únicamente, bueno, faltaba que se hiciera oficial. Ahí está Yair Pereira, el comandante, deja el equipo después de aquellos logros en la gestión de Matías Saloméida, participó en los cinco títulos, tuvo la oportunidad, por ejemplo, de alzar trofeos y recuerdo aquella vez que la Supercopa, por ejemplo, le permitió a Omar Bravo, le dijo, tú ya te vas hoy, yo, Yair estaba de capitán y dijo, no Omar, ya te vas, tú te despides, tú recibe el trofeo, aquel triunfo de la Supercopa contra el Veracruz, bueno, le se dio el honor, después ha salcido en una copa y bueno, el comandante dejará el equipo. Jesús Godínez es el siguiente, un delantero, un joven delantero, me parece que, pues, hubo una lesión que lo marcó y a partir de ahí se vino para abajo Jesús Godínez, me parece que le hicieron falta más oportunidades. Yo pensaría que tiene un mejor nivel, puesto que es llamado con frecuencia a selecciones menores, incluso en este momento está en selección. Entonces, no me encanta, no me agrada del todo que se marche Jesús Godínez, pero bueno, si van a traer un buen delantero que en este momento esté consolidado, pues bueno, adelante. Miguel Jiménez, sabíamos que se iba Miguel Jiménez, pues se tenía que ir a alguno de los dos arqueros, esto indica entonces que la llegada de Toño Rodríguez es prácticamente inminente, aunque no se ha hecho oficial, pues el hecho de que ya pongan al arquero en la lista de transferibles, pues es un indicativo también de que se está cerrando ya algún guardameta. Miguel Jiménez, que me parece está al nivel de Gudiño en cuanto a desempeño, han tenido el mismo desempeño, buenos partidos, pero de repente se notan titubeantes, se notan nerviosos, sueltan balones, se les ve mal parados. Y bueno, el caso de Gudiño, por Gudiño se pagó una cantidad ahora que se hizo la recompra, se pagó por Miguel Jiménez, pues bueno, ya estaba ahí desde hace muchos, muchos años, desde fuerzas básicas, llevaba el proceso. Y además la edad, la edad tiene mucho que ver, por eso se decide la directiva por quedarse con Gudiño, sale Miguel Jiménez. Edson Torres y Óscar Macías son los siguientes, bueno, los jugadores que estaban prestados en Lobos WAP, por lo que se ve, Lobos ya no quiere hacer o extender, no pretende extender el préstamo, salvo que, bueno, se den posteriores negociaciones, lo que es un hecho es que Chivas dice, pues no, no los quiero de regreso. Y bueno, también tuvieron poca, poca participación, tuvo más participación, por ejemplo, Óscar Macías, Edson Torres, y hay que decir de los dos, ambos estaban también registrados en la Sub-20 de los Lobos WAP. Un poco, decía Mariano Varela, orgullosamente decía en la entrevista, es que prestamos jugadores de Chivas que teníamos en Sub-20, los prestamos a otros equipos, sí, pero el caso de Edson Torres y de Óscar Macías, bueno, los prestan para que terminen siendo registrados de igual forma en una Sub-20, en este caso, la de Lobos, lo cual, pues bueno, decía en la entrevista que teníamos en el video pasado, necesitábamos adelantar procesos, pues me parece que en ese adelantar procesos se han corrido riesgos, que han terminado por apagar la carrera de algunos jugadores. Bueno, siguiente transferible, Guillermo Madrigal, quien aún tiene contrato con Chivas, preguntaban, no recuerdo, disculpen ustedes, alguno de nuestros suscriptores me preguntaban ahí en YouTube, decía, ¿qué pasa con Guillermo Madrigal? Se pagó una cantidad por él y no hemos sabido nada, bueno, pues lo han puesto transferible, ahí está, información oficial, ya que lo preguntaban, ha sido puesto en esta lista, aún tiene contrato con Guadalajara por seis meses. Guillermo Madrigal no pertenece a Chivas, ¿no?, pero Chivas está obligado a pagarle todavía los siguientes seis meses. Hasta diciembre regresaría a Monterrey, pero mientras tanto, Guadalajara tiene que buscarle acomodo, ya que no entra en planes, tiene que buscarle acomodo, y por ahí se hablaba del supuesto regreso de Saldívar, pues bueno, también se queda pendiente, toda vez que vemos que Madrigal no va a ser regresado al Monterrey. El siguiente, bueno, Cristian Álvarez, Cristian Álvarez, que pasó, la temporada pasada todavía estuvo jugando en Leones Negros, Leones Negros de la UDG, sabemos, bueno, por lo que vemos, Cristian Álvarez sigue siendo del rebaño sagrado, todavía es del rebaño sagrado, y Tony Alfaro, que se anunciaba ya hace algunos días, que había sido cedido a préstamo con el Zacatepec. Bueno, Chivas hermanos, esa es la lista completa, la lista oficial de los jugadores que ha puesto el rebaño sagrado, transferibles. No hay más, ¿no? Algunos, sé que algunos, muchos, esperábamos ver nombres como Marín, como Basulto, que creo que es también como una petición generalizada, ¿no? Esta de Marín, de Basulto. Bueno, pues ahí siguen. Hay cosas interesantes que les ven los técnicos, y seguro que las tienen. El problema es que cuando llegan al terreno de juego, algo sucede. Basulto, yo sí quisiera decir que Basulto yo le veo un buen puesto en la media cancha. Me parece que también tiene muy buena proyección, tiene un muy buen toque de balón. Cuando lo han puesto de contención, me agrada, me agrada cómo toca, cómo manda balones largos, tiene como claridad hacia el frente. En la defensa central, pues sí, tuvo actuaciones desafortunadas. Y Marín, bueno, sigue teniendo mucha confianza, quizá porque es zurdo, ¿no? Hay pocos zurdos, sabemos, en el fútbol mexicano. Y, por supuesto, siempre quedará ese discurso que cada semestre se menciona. Se va a jugar la Copa, y en la Copa, pues bueno, necesitan entrar también jugadores, pues más o menos de este tipo. Y, bueno, se le sigue dando el voto de confianza, esperando que por fin ya despeguen. Me parece que esa paciencia no ha sido pareja. Les repito, a mí Godínez me parece que es un muy buen prospecto. Si nada más va a préstamo, y eso, si llega un buen delantero, un delantero consolidado, un delantero con experiencia, pues adelante. De lo contrario, pues espero que no nos estemos arrepintiendo de prestar a Godínez, como pues está sucediendo ahora con el caso de JJ Macías. Y, bueno, hasta el momento, hasta el momento de grabar este video, el Guadalajara, del único que se despide, de buena manera, al único jugador que se le agradece su participación en el rebaño sagrado, es a Yair Tereira. Con esta imagen, en las redes oficiales, el Club Deportivo Guadalajara dice, gracias por tanto, Yair. Sabemos que Yair tuvo un paso complicado al inicio. Cuando llegó al rebaño sagrado, se lesionaba con frecuencia, se la pasaba, a veces era criticado, decían algunos, se la pasa más tiempo lesionado que jugando. Pues sí, cierto, pero después me parece que estaba retomando la continuidad. Hace un rato que ya estas lesiones no aparecían, pero pues para muchos, para muchos, Yair Tereira bajó su nivel. Yo, la verdad, sí le notaba cierta regularidad. Es ya cuestión de gustos, y hablando de gustos, pues no le gustó a Tomás Boy. Boy nunca fue del agrado cuando estaba en la mesa de debate, en ESPN, en Fútbol Picante. Varias veces le tiró a Yair Tereira. Decía, no recuerdo que haya dicho específicamente que fue un tronco, pero lo daba a entender. Habló mal, así como habló mal de Madrigal, bueno, jugadores mal en el sentido de que no eran de su agrado futbolístico. Y ahora que Tomás Boy tiene todo el poder en el rebaño sagrado, pues bueno, lo han puesto en esta lista de transferibles. Bueno, chivo hermanos, algunos de estos podrán ser utilizados como moneda de intercambio, como les decíamos, y lo dijo Varela, ¿no? Algunas salidas tendrán que ver con llegadas. Ojalá que, bueno, con esta lista de transferibles, ahora que es oficial, empiece ya a fluir también la lista de refuerzos. Bueno, chivo hermanos, hasta aquí dejemos este video. Muchas gracias a todos por vernos. Siguen pendientes, todavía saludos por responder. Seguimos trabajando en ellos. Muchas gracias, nuevos suscriptores, también bienvenidos. Yo me despido y nos vemos en el próximo video de La Nación Chiva. ¡Chiva! 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 Si te gustó este video, dale manita arriba y ayúdanos a compartirlo. Te invitamos a que veas más de nuestros videos. Si te gusta nuestro canal, suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que tengamos un nuevo video. ¡Saludos, chiva hermanos!